Soy latino de sangre, yo salí de la calle, vengo de un barrio humilde y el corazón sigue grande Llevo el alma en la rumba, pa' que mueva la cintura, el que te prende el ambiente y el que te pone a gozar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar ¡Vamos! Tremenda rumba que se ha formado, en el party de los latinos Llamo todos desacatado, que no protestan ni los vecinos Hacer esto no para hasta mañana, hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana Oye Zepana Me gusta la baby, que tenga culote, que lo mueva rico, moja en el ponte Los ojos rojitos pa' que se le note, envuelte la nota pa' que eso le ponte Ella quiere que yo le meta, porque solo tiene gran corte Después que probó mi receta, me dice que soy su bichote Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, hay poricua, cubano, dominicano, colombiano Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, hay argentino, ecuatoriano, panameño, mexicano Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, Honduras, Chile, Nicaragua y Perú Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, latinos Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar Uno, dos, tres ¡Como! Gente de zona Lo mejor que suena ahora Vale, puto, ti mam, mam Lo mejor que suena ahora De Cuba pa' Miami Y de Miami por ir pa' allá A hacerle que volar